Un saludo para los televidentes del canal comunitario Sonson TV y para quienes se conectan con nosotros a través de nuestras plataformas digitales en la red social Facebook. Bienvenidos a Especiales Sonson TV, retomamos este espacio, desde hace algunos días pues no teníamos abierto este espacio como les decía para lo que se realiza en nuestro municipio, el municipio de Sonson. Actualmente nos encontramos en una versión más del Festival de Teatro Caña Brava, muchas generaciones han pasado o han sido de alguna manera marcadas por este espacio de arte y de cultura del municipio de Sonson. Actualmente la programación se está realizando, la mayoría de las obras en el Teatro Municipal y estaré en la versión número 26. Por eso hemos invitado al director de la Escuela de Teatro Municipal y también de la Escuela de Teatro Lucía Javier, me corrige si estoy equivocado, profe más adelante. Juan Diego Ramírez Loaiza, bienvenido a Especiales Sonson TV a hablar un poco sobre el teatro y la nueva versión del Festival de Teatro Caña Brava. Bienvenido, profe. Muchas gracias por la invitación. Es para nosotros muy gratificante poder hacer una nueva versión después de esta coyuntura del COVID-19 y que se va a hacer pues como presencial. Cabe anotar pues como con todos los protocolos de bioseguridad, pero muy contentos de volver como a esa presencialidad, a ese contacto con el público, ¿cierto? Y que va a ser una versión muy sentida porque igual es muy sensible, porque también va a ser un contacto con los grupos, con el talento local, de niños, jóvenes y como lo decía Adairo, con el tema de las generaciones, de las nuevas generaciones. Y como esa memoria, ese patrimonio del Festival de Teatro Caña Brava sigue vigente en el municipio y que siga por años eternos hasta el fin de las generaciones, en fin, hasta que se pueda. Eso toca un tema muy importante y es el 2020. Yo creo que eso mente todo, pero el tema del arte que aún en gran parte de Colombia está como en pausada. Incluso pues escuchaba yo en estos días que en grandes ciudades donde el arte se vive a mayor escala, obviamente por las dimensiones, apenas estaban pensando en reaperturar los teatros, los cines. Entonces, ¿cómo fue ese 2020 de tener una versión de teatro virtual inédita, por decirlo de alguna manera? Brevemente, profe, cuéntenos, ¿cómo fue la realización de esa versión del festival? Esa versión fue algo muy loca, pero muy interesante porque fue una prueba. Fue una prueba en donde veníamos con un contacto con el público a ya tener un contacto, digamos, desde ya las redes sociales. Pero fue algo muy interesante porque también se abrió como el panorama, no solamente a nivel local, sino nacional e internacionalmente. ¿Por qué? Porque dentro de los en vivos que se tenían también había una participación de compañeros, de personas, de público que nos estaban viendo desde Perú, desde Chile, desde Argentina. Entonces fue una enseñanza muy interesante también el abrir, digamos, este tema del festival de teatro Cañabrava a una esfera más amplia, no solamente desde lo local, desde lo regional, sino también ya desde lo nacional y desde lo internacional. Entonces fue una prueba igual, pues por el tema de lo logístico, ese movimiento con el tema de las redes sociales, con el tema del sistema para que no se cayera, que igual el internet estaba muy colapsado por ese tiempo, por el tema de tanta gente en el tema de las redes. Entonces fue una prueba, pero que lo sacamos también avante y fue algo muy gratificante. Y que sí o sí lo quisimos realizar porque dijimos, no queremos que otra versión se genere como un stop o que haya un vacío en ese año. Entonces los compañeros, los grupos se vincularon con la versión y decían, no, nosotros aportamos nuestra obra a la programación, a la parrilla. Entonces entre granito y granito de arena con los compañeros, con los grupos, se fue generando esa parrilla. Esa parrilla de grupos, de invitados, de conciertos, porque hubo también conciertos. Entonces fue algo muy bonito, fue algo muy gratificante también de aprendizajes para el año 2020 con esa coyuntura del virus. Incluso, profe, en esta versión hay una obra que retoma ese aprendizaje, como usted lo decía, del año 2020, que más adelante hablaremos de la programación de este año. Ahora avancemos un poco, dice, en el tema de la historia del Festival de Teatro. Pero como lo dije al inicio, hay muchas generaciones marcadas por las diferentes obras que se presentaban año a año. Hablemos un poco de la historia. ¿Cuándo inició el Festival de Teatro Caña Brava? ¿Quiénes fueron los que lo fundaron, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles fueron los inicios del Festival de Teatro Caña Brava, que en algún momento de la historia fue uno de los más reconocidos, incluso creo yo, en el departamento de Antioquia? Sí, Dairon, es muy interesante cómo este festival surge para el año 86, 87, como un festival interclases de los colegios, en donde los profes de castellano, de español, cada año se preparaban para, ya digamos, para octubre, tipo octubre, presentar las obras de teatro. Entonces, imagínese, todo el año preparando una obra de teatro en las instituciones educativas. Entonces, eso convocaba a mucha más gente. Y en donde más se consolidó este festival fue en Elitas, en el Instituto Técnico Agropecuario en Salud de Sonzón, con el profe Samuel Buitrago, ¿cierto? Desde ahí también se generó como esa intención de que, bueno, ¿qué más hay más allá de este festival? Entonces, en el 88 se empezó a consolidar la Corporación Caña Brava. Entonces, esta información es también proporcionada de una conversación que tuvimos con uno de los que estuvo en esa Corporación, Juan Vicente Zuluaga. Entonces, nos contaba, pues, como todo este andamiaje del Festival de Teatro Caña Brava, que ya en el 88 aparece como un festival regional. Y aparece el tema de la Corporación, que se abre. Entonces, está el profe Samuel Buitrago, también estaba el profe Mario Cardona, entre otros, que empezaron a generar, pues, a través de esta corporación una sinergia con el Festival de Teatro Caña Brava. Entonces, se empezaba a traer grupos, por ejemplo, de Argelia, de Nariño, de Abejorral, de Caldas, de Aguadas Caldas. Reunía la región en torno a las artes escénicas, en torno al teatro. Era algo muy bonito. Entonces, por ejemplo, el primer festival que se hizo, en ese tiempo, el alcalde no se elegía por voto común, sino que lo mandaban desde la gobernación. Y ese alcalde proporcionó el primer millón de pesos para el festival, la realización del festival. Y que ese festival costó dos millones de pesos. Entonces, se empezó a generar, pues, como esa sinergia con el Festival de Teatro. Luego, se invitaban a los grupos de Medellín. Eran un gran referente de los grupos de Medellín, que hoy en día recuerdan ese festival, ese Caña Brava. De hecho, en varios de los teatros de Medellín también tienen su afiche, tienen alguno de las versiones del festival. Porque tanto la Hora 25, el TPM, ciertas universidades, la de Antioquia, la de AFIT, entre otras, también participaban en este certamen, que inicialmente se volvió un concurso, era un concurso. Se premiaban al final como mejor actriz, mejor actor, mejor puesta en escena, mejor director. Entonces, era algo muy, muy interesante, que muy, más adelante, por el tema del conflicto armado, se empezó como a, el tema del conflicto armado, el tema de los apoyos, el tema del apoyo económico, se empezó como a decaer. Entonces, el tema del conflicto armado se llevó a muchos de los integrantes, a actores, a actrices, a que se desplazaban a otros lugares. La calidad ya no era la misma, porque usted podía equiparar, pues, como la calidad de un grupo de Nariño, de Sonzón, con uno de Medellín. Después, ya no se podía hacer eso, porque ya, pues, tenían años luz, digamos, entre comillas, los grupos de Medellín en relación con el proceso creativo. Acá se empezó a decaer y fue a eso que también generó, pues, como un bache en el tiempo del proceso de teatro. Casi que esta versión no sería como la versión 26, sino como la 30 y algo, 32, 33. Y como lo decía usted, el festival, después de que se volvió a generar como esa reactivación, se generó nuevamente como ese recuerdo de ser uno de los referentes de Antioquia. Pero no solamente de Antioquia, sino también del país y también su encuentro con varios lugares del mundo, porque ya el mundo conoce, a través de esas redes sociales, ya conoce ese proceso del Festival de Teatro Cañabrava. Entonces, inicialmente, como ese proceso interclase de teatro con los profes de castellano, español, recolectando, pues, como todas las obras para poder hacer, como entre los colegios e institucionalmente, la presentación de sus funciones, para ya después pasar a ser un referente a nivel de Antioquia. Profe, creo que hablar de teatro en Sonsoni, de dramaturgia, indiscutiblemente hay que hablar de Josefina Henao. Y, pues, como lo hablábamos ahora, fuera de cámaras, antes de comenzar esta grabación, de Miriam Correa Palacio. ¿Qué papel desempeñaron estas dos mujeres en el Festival de Teatro Cañabrava, si de pronto tuvieron alguna participación en él? Sí, incluso, pues, recuerdo, o las personas que son, pues, a mí desafortunadamente no me tocó, pero hablan mucho a las personas mayores de 40 años, incluso algunos años menos, de las obras que se realizaban en la Biblioteca Pública Miriam Correa Palacio, y son inolvidables para esas personas. ¿Qué papel desempeñaron ellas dos? Inicialmente vamos a hablar como que el Grupo Ruiz y Zapata empieza por allá como en el año 60, como todo este trabajo teatral, escénico, con la señorita Miriam Correa Palacio, ya en su biblioteca, ya en la plaza principal, en donde se montaban también las obras que escribía la maestra Lucía Javier, Josefina Henao Valencia. Es de anotar que a la maestra Lucía Javier la conocen mucho por el tema de la cuentería, por el tema de la poesía, ¿cierto? Desde esas otras narrativas, pero ella fue una gran dramaturga y diría yo como de las principales, si no es de las principales acá en Son Son, y más el tema de en ese tiempo por ser mujer, ¿cierto? Entonces era una relevancia muy fuerte y además porque ella ha sido un referente también en Antioquia, sus textos han estado también en la gobernación de Antioquia, entonces, y muchos de los maestros con los que yo he tenido como un diálogo, reconocen y conocen a la maestra y el referente dramatúrgico que ella representa en Son Son y que por eso, por ejemplo, nosotros hicimos ese homenaje a ella con el tema de la escuela que usted lo dijo muy bien, la escuela particular de Lucía Javier, ¿cierto? En homenaje a ella, que también tiene su laboratorio de dramaturgia porque es también seguir generando ese homenaje a través de las letras, de las palabras de las nuevas generaciones, para nosotros es muy gratificante. Regresando nuevamente a como esta conexión tan chévere, tan interesante, tan bella, tan creativa entre la maestra Lucía Javier y la señorita Miriam Correa Palacio, ellas estuvieron también en algunas versiones, en algunas versiones del festival, de hecho, tuvieron algunos galardones en torno a Mejor Obra, no recuerdo muy bien, pero también estuvieron en algunas de las versiones del Festival de Teatro Cañabrava, pues si bien la señorita Miriam Correa retomaba las obras de la maestra Lucía Javier, que también era galardonada en varios espacios, como en Fiestas del Maíz, en el tema de cuentos literarios, en algunos festivales que se hacían como del tema de la literatura, entonces era muy interesante a partir de ellas todo ese consolidado que se fue generando el teatro. Siento que a partir de ellas el teatro de Sonzón es lo que tiene como más fuerza, aunque antes, en 1950, hubo otro grupo que era de la Sociedad de Artesanos, un grupo independiente, que es como diría yo hasta el momento, como según lo investigado, de los primeros grupos. Luego es el grupo Ruiz y Zapata, que ahí no solamente estuvo la parte de teatro, sino también de danzas, del tema de la literatura, pero que ahí el tema de la letra y la fuerza del teatro también cobra como mayor relevancia, y ahí es donde se une, pues, en relación de todo este grupo, sale también de ahí, también en torno a la Corporación Cañabrava. Bueno, el festival llega como a ese culme, a ese éxito, donde las diferentes agrupaciones del departamento era un honor participar del festival de teatro, porque en su momento se acabó, después actualmente ya sabemos que se retomó, pero ¿por qué llega a ese final en ese entonces después de ese éxito? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, como lo mencionaba dentro de la historia, fue mucho inicialmente por el tema del conflicto armado, ¿cierto? El tema del desplazamiento de las personas a otros lugares, de los mismos artistas porque no podían estar ya en el municipio, no podía haber gente peluda, no podía haber gente con aretes, mejor dicho, el festival se convirtió en una resistencia, como le decía usted, en torno a este tema del conflicto armado. Y hubo un momento también en el tema de los apoyos, el apoyo de las administraciones, que también a raíz de todo este tema del conflicto, entonces ya se generaba como que el presupuesto generaba en otras dinámicas y el festival empezó pues a decaer. Ahí, como tal, en ese tema también empezó a decaer el tema del proceso creativo. Ya no era lo mismo lo que le mencionaba, ya no era lo mismo que se presentaba un grupo de Sonzona o un grupo de Medellín, porque ya había una diferencia en cuanto al talento impresionante. Entonces, también la motivación empezó también a decaer, ¿cierto? A generarse pues como esos baches, que por eso fue como ese bache, que casi que el último fue por allá como el 2004, 2005, de las versiones del festival. Entonces, en torno a eso, se empezó a generar pues como... Pero en la memoria me di cuenta que después cuando se generó la PED, como la reactivación del festival, todavía está esa memoria. De generaciones pasadas, pero de nuevas generaciones. Y era muy bonito usted ver el teatro lleno de personas que antes iban a la proyección de alguna obra, al tema de una representación, y las nuevas generaciones de los chicos que hacen parte de los procesos, no solamente a nivel local, sino también regional. Pero es muy interesante como, a pesar de esa caída, de como de ser un retroceso, porque pues el festival ha estado como en esa memoria, independiente pues del stop que tuvo, pero en esa memoria de no solamente de lo local, de los sonzoneños, sino también del departamento. Y también de la nación, porque hubo hoy en día de las actrices famosas, hubo una de ellas que estuvo en uno de los festivales haciendo un trabajo, un taller de cuerpo, que también hubo una entrevista que se le hizo al final de uno de los festivales, explicando cómo era esa relación del festival, y que hoy en día muchos de ellos se pueden venir a acercar al festival por ese amor que le tienen, muchos de los grupos. De hecho, el compañero que va a ser parte del tema logístico, también de lo técnico, es uno de esos, como digamoslo así, dolientes del festival, uno de esos amantes del festival, y que estuvo de las primeras versiones, y que hoy en día quiere seguir vinculado, y muchos de los grupos. Que aún en Medellín, y grupos que están ya en Bogotá, dicen, es sin lo que nos digan, nosotros empacamos y nos vamos. Qué bueno eso. Ya después de esa pausa que nos contó las consecuencias, o las razones por las cuales pasaron, se retoma, si no estoy mal, en el año 2013, el festival de teatro Caña Brava. Usted hizo parte de la retoma del festival de teatro, pero estuvo ahí, si no como director actualmente, tal vez quizás como actor en alguna de las obras que se presentaron. Quieta, quieta Margarita, quieta. ¿Y ese quién es? Quieta que cuando vos naciste ya haya nacido Dios. Eh, qué pena, los interrumpo. No, pues ya. Perdón, después si los ofendo, pero hasta por razón te ve llovendo. Soy el culebrero sanado a todo, curalo todo. Del doctor Farándula por allá de Salvas muy lejanas y vine a traerles un guento esposo y más bebedizos para todos sus males, angustias, dolores, penas y quejas. Y eso sí, aquí tengo a la Margarita, que se los voy a mostrar muy pronto, muy pronto se los voy a mostrar. ¿Cuándo nos lo va a mostrar? Cuéntenos usted. No, no, esto sí, si la quieren ver, escuchen muy bien. Les tengo una invitación del 23 al 30, porque para eso me vine yo por acá, para el festival de teatro, porque ahí es donde yo vendo, que da gusto, les vendo la serpentolidia, que la saco de esta mapaná. Mapaná X, que es lo que tengo acá, que no la saco, porque los muerde muy maluco, venderles el remedio hasta ahora, porque lo voy a venderles en el festival. ¿Cómo dice usted, caballero? Hola, que bien pueda, siga. Claro que sí. Entonces ahí les dejo pues la invitación. Y este animal... ¿Cómo dice Margarita? Claro que yo la voy a llevar a todas las obras, claro que del 23 al 30, no se les olvide pues. Y yo me voy con ella porque es que se me está como... Quieta ahí, quieta ahí Margarita, se me está como enojando esto, y tengo que echarle agüita, qué pena, ahorita vuelvo con ustedes. ¿Será que de pronto tiene un medicamento para problemas sexuales, es para un amigo? Espere, que usted como que me volvió... Quieta ahí, espere. Para los problemas sexuales como no. Pero es un amigo, es un amigo. ¿Es un amigo? Sí, señor. ¿No será usted? ¿Para mí qué es este muchacho? No le dé pena, hombre, que de eso sufrimos todos. Yo sufrí eso hasta que inventé la cura. Vea, usted coge Míados de León, que es el rey de la selva, macho feroz. Eso sí, lo mezcla con llantén y un poquito de jugo de mora. Lo revuelve, se lo toma por las noches y asegúrese de tener mujer. Bueno, muchas gracias. Porque si no tiene, se encarta con eso. Y ojo pues. Le contaré al amigo, al amigo, lo difícil es conseguir los Míados de León, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, él es uno de los personajes que van a estar dentro de las obras, que hace parte de esa alegoridad como culebrero, que va a estar en una de las obras que se llama Doña Pámpaga, la brújula es brújula. Es una emoción. Yo creo que el teatro es eso, de emociones, de alegrías, de tristezas, de blanco, de negro, y estar ahí. Usted también es psicólogo, que bueno, pues también mencionar esa parte de que llevar a los niños, a los jóvenes, obviamente pues a las obras que sean pertinentes, que se permita también estar ahí, hace parte de la salud emocional, haciendo un paréntesis dentro de lo que estamos hablando. Sí, o sea, y hoy en día, con el acompañamiento respectivo de los padres y lo demás, cualquier obra usted puede llevar a sus niños, porque es que hoy en día las redes sociales nos acercan a un montón de cosas que si no tienen el respectivo acompañamiento, quién sabe qué es lo que va a desembocar después. Entonces los niños pueden tener acceso a Internet, a todo este tema de redes sociales, y hoy en día que cualquier niño ya de 6, 7 años le maneja un aparato como si fueran, que ahora a tiempos uno va a duras penas con las bolitas, con las canicas, con el Jamie y lo demás, con estos juegos tradicionales, pero que hoy en día pues ya el tema de los medios de comunicación son masivos. Ahora con el tema del teatro, el teatro es para soltar todas esas endorfinas, el tema de ese tema de las tristezas, el tema de las alegrías, todo este tema de todas las emociones básicas y primarias del ser humano, pero que también nos acerca a ese contacto, a la reflexión, a la crítica, a muchas cosas en relación de lo real, de lo cotidiano, enfocado ya en una puesta en escena, en un tiempo extracotidiano, ¿cierto? Entonces como aunando todo esto a lo que usted me decía, en esa apertura del festival, como volviendo pues como a ese tema, en esa reactivación del 2013, hacía parte era del tema de los elencos, de un grupo de teatro, que de hecho hoy en día todavía sigue, sala de espera, y que hice pues como parte pues como de ese proceso creativo, que ahí fue donde me empezó también a llamar mucho más la atención, como este tema de la historia, bueno, se reactivó, pero entonces ¿cómo era? ¿Desde dónde venía? ¿Cierto? ¿Quiénes eran los responsables del festival? Entonces esa reactivación fue algo muy bonito, porque el público fue poco, pero empezó a decir, uy, festival de teatro Cañabraba otra vez, uy, hace tiempo yo venía con mi mamá, o hace tiempo yo venía con mi papá, o hace tiempos, entonces se vuelve algo también del recordar, del remembrar, algo muy bonito, que después en el 2014 se pasa, en el 2013 se fue con un compañero, con David Tapias, que empezó pues como promotor acá, ya en el 2014 está el profesor Carlos Mario, que él también hizo parte de la corporación Cañabraba, conocía pues como el proceso, pero que ahí me metí ya más también como en ese tema de esa codirección en el sentido de los procesos, de la dinámica del festival en el 2014, y ya en el 2015 ya tomé pues como la rienda, la responsabilidad de poder continuar con este legado, porque si es un legado, el festival es un patrimonio para los onzoneños, que está en la memoria de los onzoneños, no solamente los onzoneños, de la región, del departamento, de la nación, y también ya tenemos también como esos acercamientos a nivel internacional, porque hubo una de las versiones del festival, una de las chicas de la Universidad de Antioquia, que se vino a intercambio, solamente hizo ese intercambio para venir al festival, y era de Brasil, y se vino solamente desde Brasil a presentarse, al festival de teatro, y al otro día tenía que viajar otra vez nuevamente al país, entonces también hemos tenido como esos tintes nacionales, porque también hubo grupos de otros lugares, de Cartagena una compañera, pero que radicaba en Medellín, se vino a hacer un trabajo de cuentería, pero con una de sus obras, que mezclaba lo teatral y la cuentería, la narración oral, y también el tema internacional, entonces ha sido algo muy loco, muy interesante, muy bonito volver a rescatar, ver los espacios repletos, los espacios repletos, antes de esa contingencia de salud pública, los espacios repletos, no cabían más, hubo obras en donde se tenían que hacer doble función, el grupo decía, uy no, tanto a público, y tanto de los que se quedaron, si quiere anunciamos una doble función, y se anunciaban doble función, por toda esa acogida que ha tenido como tal el festival de teatro Cañabrado. Bueno profe, se nos está acabando el tiempo, y qué importante hacer, usted ya nos hacía ahí como una referencia a la actualidad del teatro, como antes de la contingencia veíamos las obras llenas, y eso es, creo que para todo artista, y más del teatro, el teatro lleno es, eso debe ser como el culme, la felicidad, porque eso quiere decir que la gente asiste, le gusta, y retomar eso, que antes no estaba en su zona, antes de esa pausa, y es nuevamente esa pasión por el teatro, por las artes escénicas, por el teatro en vivo, a veces hacemos la similitud de que existe una igualdad entre las obras de teatro, y las películas o el cine, y digamos que obviamente tienen muchas diferencias, hablemos de la actualidad del teatro, cómo está, está fortalecido, tenemos personas que hacen parte de las diferentes escuelas, tanto desde lo infantil hasta los adultos. Muy bonito lo que está sucediendo, por ejemplo este 2021, y pese después de siempre traigo pues como ese año de aprendizajes del 2020, en el 2021 se volvió a generar pues como la apertura de la escuela municipal, digamos así, a reactivar la escuela municipal de teatro, generaron pues como esa sinergia con este mortal, que para mí es muy gratificante poder acercar varios procesos, y generar una consolidación de muchos procesos, volví a retomar el tema del grupo infantil prejuvenil, el grupo juvenil adulto, también se tenían los acercamientos con el grupo de, con personas en situación de discapacidad, tenemos también un grupo rural de teatro, desde el tema municipal, ¿cierto? Que todos estos grupos, a excepción pues del de, con personas en situación de discapacidad por temas de tiempo, no se posibilitó, pero con todos estos grupos se va a proyectar en el festival, entonces vemos como una, una expansión dentro de esa, esa programación de los grupos locales, que va a ser de hecho este año más local que otra cosa, pero que también vamos a tener nuestros invitados, ¿cierto? Y ya con el proceso de la escuela de teatro Lucia Javier, que está pues el grupo de proyección sala de espera teatro, y el semillero sala de espera teatro, estamos hablando casi de alrededor cinco o seis grupos, y eso denota también como una apertura a las artes escénicas, al teatro en Sonzón, como poder continuar con ese legado de los maestros, de las maestras, en torno al arte, a la cultura, y que Sonzón ha sido un referente en torno al arte y la cultura en muchos espacios, y aún mayor hoy en día con el tema de todas estas exploraciones desde la dramaturgia, porque ya los chicos han sido publicados en varios espacios, también a nivel local, entonces es muy gratificante poder ver el panorama, digamos en este tiempo 2021, con el tema del teatro específicamente en Sonzón, cómo le están apostando, cómo los padres de familias le siguen apostando al arte, al teatro, y cómo ellos observan que a través del teatro, también hay habilidades para la vida, no solamente es para formarse como artistas, sino como siempre digo, como seres humanos, entonces ha sido muy gratificante ese 2021, que ha generado pues como ese acercamiento, no solamente desde un proceso municipal, sino desde ese proceso particular, con todos estos niños, con estos grupos, con niños, jóvenes y adultos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ahora sí, hablemos de la programación, qué es lo que nos interesa, qué es quizás a lo que la gente le llama más la atención, y es a qué horas puede asistir, en qué horario y qué días. Bueno, vamos a tener algo muy particular y muy bonito, que vamos a tener también, conservando ese tema virtual, el día sábado a las 3 de la tarde, una hora virtual, el sábado 23, sábado 23 a las 3 de la tarde, por la página de Facebook, del Festival de Teatro Caña Brava, pero también se va a proyectar por el canal comunitario Son Son TV, que es una obra infantil, se llama Pombo, de un grupo de Santa Bárbara, que se llama Hermitus Teatro, tenemos ese mismo sábado, en horas de la noche, a las 7 de la noche, sábado 23, la apertura y la inauguración del festival como tal, vamos a hacer un acto simbólico, muy bonito, desde lo audiovisual, lo hablamos como de un performance, que mezcla las artes, aquí vamos a mezclar danza, vamos a trabajar el tema escénico, también desde las plásticas, desde el dibujo, entonces se va a estar vinculando la compañera de danzas del municipio, el profe del municipio también de pintura, va a ser algo muy bonito, los chicos de teatro, entonces va a ser el tema audiovisual también, con la otra parte, desde Atelopus, el domingo vamos a tener la primera función presencial, a las 3 de la tarde, que es un espectáculo de cuentería, en la Casa de la Cultura, y en horas de la noche, a las 7 vamos a tener la obra, a la diestra de Dios Padre, del grupo de Abejorral, un grupo que se llama De Generaciones Teatro, del municipio de Abejorral, el lunes va a ser muy local, en horas de la mañana a las 10, se van a estar presentando los niños, los niños del grupo infantil prejuvenil, de la Escuela Municipal de Teatro, en el Teatro Itaré, y en horas de la noche, también en el teatro, a las 7 se va a estar presentando el grupo juvenil adulto, de la Escuela Municipal de Teatro, ya el martes tenemos la programación, con el grupo que viene invitado del Carmen, a las 7, por lo general van a ser siempre en horas de la noche, 7 de la noche, las funciones, la idea es que lleguen con anticipación, es como una recomendación, porque se va a generar también un registro, de asistencia, entonces, que lleguen con anticipación, para poder darle como fluidez al ingreso, ¿cierto? Y también las funciones van a tener un valor, las de la noche, exceptuando la del 23, un costo de 2 mil pesos, un costo de 2 mil pesos, solamente las funciones de las 7 de la noche, y así sucesivamente, el miércoles tenemos una función, a las 7 de la noche, con un grupo invitado de Medellín, ese va a ser en la Casa de la Cultura, entonces va a ser, todos estos espacios van a tener su aforo controlado, ¿cierto? Las medidas de bioseguridad, para respetar también, pues, que a pesar de que tengamos ya una presencialidad, también tener ese cuidado, ese autocuidado, y bueno, el jueves también tenemos un performance, en la plazuela de Nado, a las 3 de la tarde, y a las 7 de la noche, que es un grupo invitado del santuario, y a las 7 de la noche tenemos a Pánfaga, la brújula es brújula, del personaje que vieron transitar ahorita, va a estar presentándose ahí, el viernes vamos a hacer un cierre, una clausura con el tema del grupo, el Semillero Sala de Esfera Teatro, a las 7 de la noche en el Teatro y Taré, y lo que ya el 30, 29 horas de la tarde, y el día 30, es más para la parte formativa, el tema de talleres, que va a tener un grupo también limitado, entonces también invitado a la programación, porque me quedaría pues hablando de todas las funciones, de las obras, la programación la pueden encontrar en las redes sociales, del festival, de las escuelas de teatro, en la Casa de la Cultura, Roberto Jaramillo Arango, de la Casa del Municipio de Sonzón, o con cualquiera que haga teatro, que en el municipio pueda dar referente, pues como de la programación. Y también la obra del día jueves, que es Pánfaga, la brújula es drújula, la tenemos por Sonzón TV en vivo y en directo, el jueves a las 7, a través del canal 8, o a través de la red social Facebook, también la vamos a transmitir ahí, para que se conecten con nosotros. Bueno, profe, muchas gracias por estar acá, hablar un poco de historia del festival de teatro, invitar a la gente a que se anime, a que asista, a que apoye, y participe, que tengan presente las limitaciones, pues que todavía tenemos mínimas, pero las tenemos, y que haga parte del teatro. No, muchas gracias Dairo por el espacio, sinceramente estos espacios son, lo que nos permite también llevar al público, como lo que se está haciendo en torno a las artes escénicas, ese amor hacia lo que tenemos también como patrimonio, como festival, entonces poderlo mencionar, y que todas estas obras que se están haciendo, todo este año se ha venido trabajando en torno a ello. Los que vienen como invitados, también se generan pues como esa circulación, entonces es un festival hecho con mucho amor, con mucha sensibilidad, con todo el profesionalismo del caso, con todo el respeto, para que la población sonsoneña, y todos los que quieran acercarse al festival, lo puedan disfrutar. Bueno, profe, muchas gracias por estar en Especiales Sonson TV, a los televidentes, por acompañarnos en esta media hora, igualmente nos vemos en un próximo programa, sobre el acontecer, la actualidad, que pasa en el municipio de Sonson, a ustedes muchas gracias, y nos vemos en el Festival de Teatro Caña Brava, por ahí espero estar en alguna de las obras, no solo en la que nos toca transmitir, sino en otras que el trabajo y el tiempo nos lo permita. Profe, nos vemos en una próxima ocasión, muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!